Acabamos de la gran alternativa, martes, uno de otro flacas. Híjoles, cansado. Creo que hoy todo el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre que estuvo en este torneo el Rey del Aire demostró de que está hecho, demostró que sea rudo, seas técnico, vienes a demostrar que eres un luchador aéreo y completo, a ras de lona, llaveo contra llaveo, aéreo. Creo que hoy se demostró de que estamos hechos todos y creo que todos salimos a dar el mil por ciento para ser el mejor. Y creo que la condición física fue la que me valió muchísimo para poder lograr este gran trofeo que nunca lo había ganado y primera vez en mi historia de la Lucha Libre que lo llego a ganar. ¿Qué tanto había costado Místico para ti que desde su creación nunca lo habías ganado hasta esta noche? No, nunca lo había ganado. Si no mal recuerdo es mi tercera participación y preparándome porque era un trofeo que ya me daba desde hace muchos años cuando me llamé también el Rey del Aire y lo hacían mis playeras, me lo ponía le doy a la gente y era algo que me tenía aquí en la cabeza y creo que la preparación que ha venido haciendo al mil por ciento, la condición física que tengo es la que me ha ayudado y creo que hoy, gracias a Dios, a las enseñanzas de mi padre, el doctor Caronte y mi tótonis al azar, ya que me sigo preparando hoy, salgo con la mano en alto en frente de unos grandes aéreos. Místico, estás cuadernando una semana importante, no nada más lo de la nueva alternativa, EIW, MLW, ahora esto, estás en una de las mejores rachas que has tenido en mucho tiempo. Por eso me preparo, quiero ser un gran luchador día a día, quiero ser uno de los mejores, yo sé que hay muchos mejores que yo, pero soy un luchador que se prepara día a día para ser el mejor y sé que tengo enfrente mucho talento nuevo, sé que tengo mucho joven que me ven empujando muy fuerte, pero la experiencia que he agarrado, la madurez que tengo ahora, he aprendido a que tengo que ser paciente, porque cuando llegan las cosas y la preparación, puedo lograr lo que he estado logrando últimamente. Místico, ¿cuál es el pendiente que tienes en el Consejo Mundial? ¿Qué es lo que viene para este 2024? Creo que seguirme preparando este 2024 con todo, seguir demostrándole al público, al Consejo Mundial de Lucha Libre, a todos ustedes que me sigo preparando, quiero ser uno de los mejores y yo creo que lo que me hace falta es protagonizar un aniversario y voy a trabajar para lograrlo. Creo que la gente lo pide, la gente se lo merece y claro que yo lo pido a gritos, ¿por qué? Porque Místico necesita ya un aniversario. Un torneo muy cansado, de mucho esfuerzo, al final quedas enfrente de dos rivales y tuviste que sacar el extra. Totalmente. Templario venía muy fuerte, Ángel de Oro venía muy fuerte y los dos me cayeron por la espalda, pero creo que, te repito una vez más, la condición física, la preparación, me saca avante siempre el grito del público. Es algo maravilloso enfrentarme a grandes luchadores, grandes talentos que vienen empujando muy fuerte y a pesar de tanta rudeza, tantos castigos, tantos vuelos, aquí está el resultado de la entrega que doy arriba de un rey. Místico, ¿cómo crees que te va a catalogar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre ganar tanto el torneo de la Gran Alternativa y Reyes del Aire? Apenas los dos torneos que está realizando este año la empresa. Híjole, yo creo que le demuestro al Consejo Mundial de Lucha Libre que tengo mucha juventud por dentro, tengo mucha experiencia, tengo las ganas de seguir creciendo, tengo las ganas de ser uno de los mejores y creo que está demostrado que soy una persona que no deja de entrenar. Llevo más de tres meses entrenando, diario Lucha Libre, comité Tony Salazar, me sigo preparando, yo creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre, si ahora me he empezado las oportunidades, se los he dicho en otras entrevistas, yo espero una oportunidad porque yo no las dejo pasar. Siempre voy por todo y creo que aquí está el resultado de mi preparación. Los últimos dos ganadores de este torneo han sido Estuca Junior, Dragón Rojo Junior, luchadores que incluso han llegado a aniversarios a proteger sus propias máscaras y por ende también perderlas. ¿Tienes a todo lo que pueda suceder en el futuro con estos logros? Pues si este es mi camino para llegar al aniversario, lo voy a tomar y no voy a soltarlo. Yo creo que tengo en mente un Bárbaro Cabernario, un Averno, ¿por qué no buscar a Último Guerrero? ¿Por qué no buscar a Mephisto, un duelo de máscara contra máscara? Yo creo que es prepararme el mil por ciento y meterme a mi cabeza, que en mi cabeza no existe, el no puedo, no existe, el voy a perder, existe el que siempre tengo que salir con la mano en alto. ¿Y cómo? Con la preparación, ¿cómo? Metiéndole el corazón. Porque yo amo la lucha libre y cada que me suba arriba de un ring salgo a demostrar de que estoy hecho. Cristico, estar constantemente en las finales ganando trofeos es parte de lo que has construido ya, un personaje obligado a ganar, que tiene que estar siempre protagonista, siempre ganando, siempre ser el número uno. Creo que para poder lograr eso, no tengo que dejar de entrenar, de prepararme, tengo que estar al pie del cañón. Acabo de decir, tengo mucho talento joven, tengo mucho chavo que quiere ser uno de los mejores, que se quiere ganar un lugar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para mí es una emoción tan grande ver a tanto joven, que viene empujando muy fuerte, ver a tanta escuela, que viene a demostrar en un torneo de qué están hechos. Eso es lo que me motiva a mí. Y eso me hace sacar el extra y eso me hace prepararme más para que el día que yo me enfrente a ese nuevo talento, tengan un místico muy, muy preparado enfrente de ellos. Ganando y llegando también místico a la parte internacional, cosa que también era uno de los pendientes. Sí, claro, yo creo que a veces te quieres sacar la espinita y quieres demostrar de qué estás hecho. Para mí es una emoción tan grande que me voltean a ver una vez más, demostrarles día a día de que estoy hecho arriba de un reino, nada más en México, también en Estados Unidos y en cualquier empresa y creo que lo he demostrado al mil por ciento. Místico, ¿tú ya crees que es una leyenda para la lucha libre? No, 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 yo creo que soy una gran estrella y me lo he ganado a pulso. Trabajo día a día para poderlo lograr y yo creo que el día que me haga una leyenda no es porque yo lo quiera hacer, es porque el público me haga una leyenda y sobre todo si ustedes siempre nos den el apoyo, podemos llegar a hacer muchísimas cosas. Los dos anteriores ganadores, como comentaba el compañero, han perdido la máscara en el aniversario después de ganar ese trofeo. ¿Crees en las cábalas, crees en la mala suerte o solamente es casualidad y tú vas a hacer eso? No, yo no creo en la mala suerte, yo creo que cada quien construye su suerte, soy una persona que en mi cabeza construyo lo que yo quiero, construyo lo que yo quiero ser y si yo quiero ser, como lo dijo el compañero de ustedes, si quiero ser una leyenda, tengo que prepararme y ser uno de los mejores. ¿Y cómo lo voy a lograr? Una vez más lo voy a decir preparándome día a día. No voy a aflojar, voy a luchar por todo lo que tenga enfrente y sobre todo voy a luchar por ganar un lugar y protagonizar el 91 aniversario. Hablando justamente de lo que es convertirse en una leyenda, ser una estrella, pues digamos que estamos ya en los 20 años justamente de que nació el príncipe de Plata y ahora el rey de Plata y ahora. Sí, yo creo que me ha costado mucho trabajo mantenerme como una gran estrella, me ha costado mucho trabajo mantenerme como uno de los mejores aéreos y creo que lo he logrado como trabajando día y noche, preparándome, haciendo lo que amo, que lucha libre, no más en Arena México, se dan cuenta, en cualquier arena que me presento, siempre doy el mail. ¿Por qué? Porque el público se merece lo mejor. Y ya lo vieron, en AEW, para mí fue algo maravilloso enfrentarme a gente cara a cara con esas estrellas y si John Mockley quiere algo, Antonio Castañol y que me aventé manos a manos en otra compañía con él, lo voy a hacer con Daniel Sombrayan, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque les puedo demostrar de qué está hecho el luchador mexicano y el mejor luchador mexicano quiere ser místico. Gracias. Místico, ¿tú volverías a Estados Unidos a luchar? ¿Están tus planes? Estamos demostrando de qué estamos hechos y ahora que nos están llamando para participar con AEW, para mí es algo maravilloso, repito una vez más, es algo maravilloso demostrar a la gente de que este hecho luchador mexicano y si tengo una espinita, me la voy a sacar y me la voy a sacar como siendo uno de los mejores. Si me tengo que enfrentar a quien me tengo que enfrentar, lo voy a hacer. Porque, repito una vez más, me gustaría enfrentarme un duelo de mano a mano con Daniel Sombrayan o por qué no buscar a Antonio Castañol, que es un viejo rival mío y él me quiere enfrentar a mí, creo que sería algo más maravilloso. Gracias.